Bueno, fuerte temporal de hoy. Bueno. Están las antenas de bandas altas. Las antenas de satélite que todavía están... Creo que todavía están en buen estado, después del temporal. Y todavía lo que vendrá. Y bueno, vamos para el cuarto radio. No, no seáis malos, no seáis malos. Pero está aquí, está como inopio, ¿no? No, 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 no. Si es así, sé que si��ía, bueno, no, 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 laBSia. Esto toca a las armades. Pero de lo que pasa con los columnos, a las armades la направnadería de los colpares, lo que poneロ. Es especially lice einmalos a sus colaboraciones para Instagram al reflexión. Gracias por ver el video.